De manera de recabar un completo informe de la realidad local, esta mañana la doctora Miriam Campbell del Hospital Roberto del Río, hemato-oncóloga infantil y encargada del Programa Nacional de Cáncer. Se entrevistó con el equipo médico del Hospital Clínico y se interiorizó de las 37 fichas de los niños que hoy se encuentran en tratamiento por cáncer en la ciudad. En cuanto a su estadía, precisó que no estará en la reunión que sostenerán las autoridades con los padres de los menores en tratamiento fuera de la región, que se realizará la tarde del miércoles. Además, precisó que los ocho niños que fueron trasladados a Valdivia continuarán con su tratamiento en esa ciudad. Los tratamientos endodonosos en general son mucho más intensos y tienen riesgos asociados de infecciones y otras complicaciones. Por lo tanto, tienen que ser aplicados en el centro donde están los especialistas. En cambio, algunos tratamientos orales pueden ser dados por un pediatra bajo las indicaciones del centro de Valdivia. ¿Y un paciente puede pasar por todos esos tipos de tratamientos a los que están en el oral en algún momento van a requerir? Habitualmente, los pacientes parten con tratamiento endodonoso intensivo y luego hacen la fase oral, que es más fácil. Doctora Carmen, entonces usted en definitiva se quedaría hasta el día de mañana, una vez que se reúna con los padres. Me quedo hasta mañana y la reunión con los padres va a ser después que se hayan tomado toda la decisión y se converse con ellos previamente. Se dio a conocer que para apoyar a las familias que se encuentran en Valdivia, se envió a la enfermera encargada del programa de cáncer del hospital clínico, quien levantará un informe de la situación de los niños y sus familias en temas de carencia y hospedaje. Gracias. 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 Gracias.